¡Nomás de caballeros! ¡Ya sé cómo está! ¡Jode, jode, 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 jode! ¡Pollo con el Cyberpunk! Lo sé, pero si ya reaccionamos al de Series X ¿Por qué no hemos reaccionado al Playstation? Y ya sé que ya esto ya tiene una semana Ya básicamente en tiempo de noticias Esto ya está podrido Pero quiero hacerlo porque hay que ser Igualitario Y ya con más ansias de que cada vez Está más cerca Este lanzamiento de este título Que todos nos van a poner a llorar Pero pues vamos a ver que nos ofrecen En la Play Vamos, ojalá que se vea algo Que tengamos en la de actual generación Porque ya saben que van a ir fraccionadas La liberación del contenido La verdadera experiencia Next Gen se va a entregar mucho más adelante Pero hay que ver que están ofreciendo aquí Entonces vamos a verla Vamos a reaccionar al trailer rápidamente Y yo no lo he visto como es costumbre Así que todo es fresco Y vamos a ver que aquí tenemos Sangre, violencia Y otras cosas que son muy bonitas Que nos van a llevar directamente al cielo Así que vamos a escuchar directamente Que hay por acá Y esperemos que sea un repertorio amplio De muestras entre la pasada generación Y esta actual generación Así que acompáñenme muchachos Vamos a darle Entonces ya iniciamos esto Con Cyberpunk Ya sale el 10 de diciembre Queremos continuar Ver Lo que viene en las consolas Muy bien Vamos a Ver El inicio Ok De nómadas Muy bien Ok A estos Playstation 4 Pro Espérenme tantito Déjenme ver Que onda O va a ser por retrocompatibilidad Mmm Vamos a poner una pausa aquí Si yo sé About bugs and glitches Y todo eso Pero siguen entregando el material En Full HD 30 cuadros por segundo Eso es algo que no me gusta Y no me agrada Porque no permite ver Muchos detalles Youtube comprime mucho En Full HD Y no permite ver muchas cosas Entonces lo que estamos viendo aquí Pues si Corresponde con la pasada generación Lo que está habiendo Como el cabello Como muchas de las texturas De la cara Que espero que se vean Espectaculares Así que bueno Un poquito Ok Ok No se ve Nada mal Ya no vamos a traducir Lo que dice la persona Pero Oigan No se ve Nada Nada mal Tiene un aspecto Muy similar Al que vimos Anteriormente Falta un poquito De antialias En los En los postes Y en las rejas Pero se ve bastante bien ¿Dónde conseguiste La licencia Para manejar? Ah interesante Lo que pasa Con las sombras Pero No se ve nada mal Esto Digo Hay que tomar en cuenta Digo Hay que dar crédito Donde es Esta es la pasada generación Donde todavía tenemos Muchos problemas Y en la En esta actual generación Playstation 5 Pues esperamos algo mejor Sobre todo Les pregunto ¿Ustedes les gustaría saber Por qué muchos juegos De Playstation Están corriendo mejor Que Series X Para darles El intro A eso Si a ustedes les interesa Este video Pues estaría bueno Que me lo dijeran Porque no se Si a ustedes Les interesa Al respecto Obviamente Es una historia Sumamente grande La que estamos viendo Pero Digo Esto se ve Muy bien Para hacer De la pasada generación Aunque si Tenemos mucho barrido En las texturas Se ven bastante simples Los reflejos No están mal A pesar de que No es RT Creo que Llevar un trabajo Artístico En cuanto a iluminación Bastante sobresaliente No lo vamos a negar Se ve bien Se escucha bien Todo Y Qué curioso O sea Cómo Cómo tienes que lidiar Con esos problemas En esta historia Que va a ser tan profunda Así que Si tenemos algo De De esperanza Por acá El sol Se ve bastante bien Y Dios Esto no lo van a doblar En español ¿Verdad? Sería una tarea titánica El manejo del coche No está mal Me gusta el bobbing Del Del muñequito este Pero Siento que No están Están empujando esto Tanto como La reacción pasada Que hicimos Se nota un poco Más conservador En un ambiente Más abierto Pero me interesa La ciudad A mí me interesa La ciudad Y los espacios Porque Podemos ver Muchas cosas Que están Pasando ahí ¿No? Un buen trabajo Con Con la neblina Aunque parece Estático Nada más Sí porque No está dinámico La neblina No está dinámica Acá arriba Pero No es algo Que impida Ya saben Que yo soy muy Ando picando Muchos detallitos ¿No? Y Pues Bueno No hay que tener Tanta Esperanza De verla En la Playstation 5 Con el hardware Actual Porque ya ellos Ya mismos Dijeron que Iba a ser Por retrocompatibilidad ¿No? Por favor Siéntese Ok Ahí huele a ovo Y de hecho hay sangre Pero Lo que estoy viendo Se ve un poquito Más sólido Que la pasada No sé si sea porque Como dijo la chica Al inicio Ya arreglaron Muchos bugs Ya hicieron Muchos arreglos Lo que me llama Mucho Es las sombras Las sombras Son muy parecidas A lo que pasaba En el juego De Metal Gear No me acuerdo Cuál es ese tipo De sombreado Y de anti-alias Que utilizaban ellos Ok Ya llegamos A los edificios Ya se ve más polido Y tenemos Lluvia Uff Aquí una cosa Que deben de tener En cuenta Al agregarle La lluvia También pueden ahorrar Ciertos recursos Pero a la vez Es más difícil Verlo en video Porque cada uno De esos pixeles blancos Tiene que comprimirse Por el editor De Bueno En el programa Que están renderizando Este video Y otra vez Se vuelven a Recomprimir por YouTube Entonces puede Que se vea un poco Feo aquí Pero también Es un indicativo De como no se iría Con efectos climáticos En una geometría Compleja Como es una ciudad Así que estoy esperando Ver Ver ese tipo De situaciones No se ve mal Digo Falta un poco De inmersión En las No 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 ¿Cuál? Son los reflejos Que no estoy viendo En el vidrio En el En el Para brisas O sea Si están ahí Pero son un poco Discretos Pero no se ve Nada mal O sea No Aquí es Completamente Diferente O sea Esta perspectiva Es mucho mejor Que la del Para brisas Igual y también Para no Complicar tanto La visión Del conductor ¿Verdad? Pero si se ve Que corrigieron Muchas cosas Al respecto De la versión Anterior Que estuvimos Viendo Errores En modelos No hay Tantos errores En modelos Que hubo En la Reacción Pasada Pero aquí Siento que Si Falta un poquito Más de iluminación Eso espero Que se corrija Al final Y viendo ya Como corren Las consolas Actuales Este Con todas Las posibilidades Esto Digo Reaccionar a la historia Es completamente Difícil Porque va a ser Una historia Muy larga Y hay muchas cosas Que quizás No nos podrían Dar este mismo Momento Ustedes recuerden Que hay muchas Elecciones Que se pueden hacer ¿No? Una ejecución En plena luz Del día Oh Ya tenemos La retrocompatibilidad Ya tenemos La retrocompatibilidad Aquí puesta Con la Playstation 5 Pero Ok No estoy viendo Nada Ojalá Que me dejaran Ver más De la escena Para ver Que anda Siento que Se agregó Un poquito Más De complejidad No 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 Se agregó Nada De complejidad Siento yo Que está Corriendo Mejor Me van A censurar El canal Por esa Grossería Que acaba De decir Ese señor Ese es Mexicano Puro Ok O sea Están Uy Están corriendo En un escenario Complejo En una persecución Lluvia Esto Técnicamente Es muy difícil A lo mejor También No sabemos No sé No estoy informado Si hayan Comprobado Que iban a estar A 60 En consolas Pasadas En las actuales Yo espero Mínimo 60 O sea Tienen el poder Para hacerlo Esta escena Fue muy compleja Y me gustó Bastante Por lo mismo Que les digo El cambio Dinámico Cambio de Perspectivas La geometría La geometría Compleja De la ciudad Y no se ve Ralentizado O lento No se ve Lento No se ve Con lag En ningún Momento Así que Si bien No es el poder Al 100% Del Playstation 5 Podemos ver Que la retrocompatibilidad De este sistema Con este título No se ve Para nada Degradado Yo lo sentí Un poco Más fluido Pero Es muy difícil Dar un veredicto Con un material Comprimido Full HD Y que está A 30 No está A 60 Entonces Eso sigue siendo Algo que me causa Demasiado conflicto Interno Pero Al menos Lo que yo estoy Observando Es algo constante Es algo que puede Mejorarse Como lo dijo La chica al inicio Aunque no puse Atención Si había dicho Que era para Todas las consolas Pero Yo veo aquí Cosas muy positivas Me ha gustado Esta escena Es compleja Es muy dinámica Pero obviamente Lo que me da A mi más emoción Es verlo En el hardware Actual Con las opciones Actuales Que se están Manejando Ya en esta generación Que no hemos visto Nada Ni en Play 5 Ni en Series X El máximo poder De las consolas Con uno de los juegos Más demandantes De los últimos tiempos Entonces Sigue la ansiedad Sigue la espera Y pues Seguimos esperando El 10 de diciembre Donde estaremos Intentando revisarlas Ojalá que para entonces Ya tenga mi Play Pero obviamente Lo vamos a ver Lo vamos a intentar ver En las ambas consolas Play Series X Y en PC Lo vamos a ver Con todas las tarjetas De video Así que Viene mucho trabajo Para nosotros Pero muy emocionados Muy emocionados Y yo sigo emocionado Y reservándome Bien Para la experiencia final En ambas consolas Ya Con el parche Que les permita sacar Todo Porque eso es lo que Más me interesa Es impresionante Lo que se vio en la Playstation 4 Con las nuevas mejoras Que hicieron Pero definitivamente Me guardo O me guardo Todo mi veredicto Para cuando lo veamos En la versión Ya final Ya pulida Ya con todas las nuevas Tecnologías Muchachos Ya saben que ustedes Nos pueden estar apoyando Si ustedes son miembros De Amazon Prime Suscribiéndose con Prime Gaming En nuestro Twitch Donde hacemos nuestros streams Y ustedes se pueden suscribir A ustedes les cuesta Cero pesos Cero pesos Cero pesos Y a nosotros Nos ayudan muchísimo También tenemos los links De Amazon El link de G2A Y o rentando un servidor De videojuegos de Nitrao Sin más por el momento Espero que este video Les haya gustado Se despide de ustedes Gaby Tras de Cámara Edición Y el señor Pudio aquí Sufriendo Porque se viene una cantidad De trabajo colosal Nos vemos en la que sigue Bye 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 Chau Chau